hola chicos y chicas bienvenidos un día más al canal del canario gallego bienvenidos a seven days to die apocalipsis now aquí estamos episodio anterior estoy enfrente al banco donde preparado mis escaleras ahí pues para subir y por patas cuando venga la hordita claro vale nos subiremos ahí y ahí pasaremos la horda no un poco triste pero pero que hay chavales no porque sé que no va no va a no va a aguantar la base anti horda la base hay que hacerla de otra manera pues por el tema de los de los enemigos más grandes que nos van a venir sean los jabalís ya sean los vejebuts ya sea un montón de historias así que no sé ni cómo ni ni qué hacer sinceramente no sé qué hacer es si a lo mejor simplemente la hago a ras de suelo ya es lo que os digo hacer la ras de suelo de manera que intenten venir obviamente por el pasillo hacer algo para que sólo vengan por el pasillo tendré que hacer cuatro pasillos para forzarlos a venir por ahí a ver cómo lo invento el tinglao a ver se me ha ocurrido algo da más trabajo pero algo se me ha ocurrido el tema es que tenemos que darle altura por el tema de los jabalís que se quedan atorados debajo voy a tener que hacer los pilares sin hacerlo sin hacer la base suspendida en el aire vale a ver a ver a ver cómo lo inventamos chavales vamos a tener que hacer una base de toda la vida de estas porque esta de hacerla flotando sí está muy bien para los zombies normales pero más grandes se quedan como un poco ahí pilladentes no sé qué inventar chavales o hacerlo normal sin hacer ninguna de estas bases flotantes ni nada de por el estilo y hacer un sistema de pasillos o algo que no sé a ver qué se me ocurre amiguetes tenemos puntos creo tenemos dos puntitos y hemos subido ingeniería voy a ponerle ya un puntito ingeniería avanzada vale uno ingeniería avanzada mono grasiento ahora tenemos la moto nos da un poco igual en robótica de momento igual y esto launcher incrementa el daño 100% recarga un 5% aim faster grid change tal craftea las pipes y cooking mines y minas y con esto craftea stack gas y stack powder pondré en demoliciones voy a subir la demoliciones por el tema de hostias hostias y una horda ahora locos vámonos 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 a todos y ven una horda ahora sabes antes de la horda una horda errante tócate los pies 400 fantasmas aquí mira por donde intentan venir espectacular ahí ponernos ahí todos a ver si bajo me puedo meter un muelo a esta peña what se viene la horda eh uf los espero arriba tú vámonos para arriba una screamer bueno 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 amigos y aquí los vamos a esperar es que este edificio chavales este edificio poniéndolo bien podemos esto no lo tiran abajo ni queriéndolo vosotros sabéis la cantidad de de bloques que tienen que tirar aquí para tirar esto abajo que lo hacen porque toda la noche aquí dando de golpes y si ponemos es que no me la quiero jugar a poner ningún tipo de escalera por aquí es que esto hostias a arder desgraciados madre que os parezca los he quemado no les he hecho nada loco mirad el oso es que habéis visto esto nada más empezar nooo no me deja cambiar de arma esto loco he tirado un muelo a la mierda hostia no le pasa nada que cantidad de zombies amigos a ver si se acumulan aquí encima está la screamer arder sabía yo que me iba a quemar arder desgraciados otra vez no me quemo yo tío no les hago nada a los hombres o si no los quemo hola pero mirad jajaja lo que hago el poli tremenda fumada tu a lo mejor abrir un huequito por aquí con la palanca para poder tirar algún muelo abajo o algo es que no se cuela el muelo a lo mejor es por esto puede ser que no por eso el muelo no uff si me caigo abajo a ver amigos así voy a volver a intentar a ver si me caigo dios pero que mierda se instaló no pasa el molo por ahí tío sola y romper esto puede ser la ruina la granada la granada si verdad hola jajaja dios es así eh desgraciados veis la grace y su raza ahí tú oba jajaja vamos a ti dios jajaja brutal demoledor ¿sabes? que miedo me da esto pírala jajaja hostia es el zombi dos osos un par encima ¿sabes? venga que locura mirar eso a morir razas jajaja ahora que toma 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 hostia me he quedado sin hostia es pues este sistema ojo estas hacen pupita estas son de contacto ¿vale? a la que toque con algo ahí vienen los buitres ¿veis? y que a mi me dea tiempo por de eso mismo mal amigos guau que locura eh me gustaría bajar aquí un poquito a ver que pasa pero como venga un policial dispare aquí me tira las escaleras por cotilla amiga que te largues de aquí coño son brutales estas granadas guau no no la he cebado locos esa explotará con el tiempo no esa la he perdido yo ahora si que puedo coger los molos esperemos que no me queme y hacer así ahí está chavales nice mirad el tonto del culo este no os queda nada mira como intentan tirar todo el edificio tirar el edificio abajo no creo guau la que han liado aquí la que han liado aquí toma no pero no te quemes tú me haces tontis una bolacha para comer y beber y tirar otro molo ¿no? así poco a poco vamos haciendo algo de experiencia otra vez y el tema es que creo que no lo doy a ellos porque no se queman hostia de mierda tengo que bajar más para tirar el polo bien ahí sí mirad la que lían eh dios han reventado medio edificio en 0,2 dios los molos hacen mucho daño no gilipollas no he cebado el moloto aquí a la que venga un policía tengo que tirar para arriba porque como me tire esto estoy muerto como intento tirar no os queda nada para tirar el edificio amigos lo pueden acabar tirando tranquilamente poli 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 cuidado eso solo es que me gustan ¿eh? que manera de destruir menudo demoledores cuidado ¿veis? tampoco quiero gastar mucha munición en verdad que pase la horda ¿sabéis? porque no tengo mucha munición ¿tengo alguna piña más? ¿o algo que no? que tristes explotar por lo menos matar a vuestros amigos venga han tirado medio edificio ya con la coña venga así poquito a poco los que estén más quietos que les pueda dar bien amigos dejar el banco en paz le saco el dinerete después y esto tenía que ser así chicos es que puedo exponer más escaleras aquí ya no aquí ya no pueden subir ¿no? mirar esto que locura como se fuma en la casa en nada han tirado aquí yo he tirado un montón de granadas y tal las granadas rojas creo que le hacen bastante daño a la estructura creo que hay una screamer por ahí esto con las trampas eléctricas no estaba solucionado lo más tal son los osos que locura chavos bueno son las dos ya pues amiguetes me voy a quedar por aquí no creo ya ni que no voy a gastar mucha munición porque me quedan 300 balas y no quiero desperdiciar balas estos que se ponen aquí a romper y desearme suerte voy a matar a la screamer eso sí screamy vale la screamer fuera que no venga nadie más y aquí me quedaré ¿vale? me voy a mover a este lado de aquí para que se pongan a romper ahora por aquí o algo no sé bueno aunque si están por ahí y una vez que se han roto los bloques casi me quedo aquí mejor me quedo aquí que sea lo que Dios quiera no creo que tiene el edificio ni de coña luego le echaremos un vistazo a ver que le han hecho ¿no? vale amiguetes pues nada esperaremos aquí a que pase la horda otra cosita no podemos hacer ya veis que de momento en caso de apuro pues podéis hacer esto ¿no? es lo que hay es lo que hay amiguetes tengo que ponerme duramente durante estos 7 días hasta el día 21 a conseguir mucha piedra y mucha armilla y hacer la nueva base para la próxima horda así que quiero pasarme la horda en una base anti-horda obviamente vale amiguetes así que nada nos vemos cuando termine esto chavos no me pienso mover de aquí a no ser que pase algo ¿vale? así que amiguetes hasta pues amiguetes 10 segundos para que termine este calvario ¿ya? después nos toca matar a todo esto por encima un conejo asesino conejito asesino lo primero mira tíos una puntería me llevo ¿vale amiguetes? pues listo y ahora pues a limpiar todo esto primero fantasmas menuda locura un demoledor no sé dónde vienes pero vienes mil de vida el demoledor ¿sabes? venga coño adiós ¿quieres demolición? pues demoliciones brutal la puntería me llevo claro es que ahora no sé quién corre quién no vale no menos qué locura chavales es lo malo de este rifle pues que sólo tiene quieto ¿dónde ibas fiera? fuera amigo no creo que corran todos puedo intentar a ver cuál es el que corre salir de aquí ¿no? y con la escopetilla pues intentar con el palo mágico a ver si salen sólo curiosidad vamos a hacer una cosa ¡vení! a ver ¿quién es el que viene corriendo? hay que tener cuidado con los fantasmas y con todo me meten al final muero aquí por hacer el tonto y querer llevarme algunos puntitos ¿quiénes corren? todos estos corren no me van a coger jugando a los bolos mucha peña corre todavía aquí otra vez volvemos al mismo sitio ¡vamos! ¡vamos! ¡uy! ¡buah! lanzacohetes aquí o algo vendría de lujo volar ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía qué complicated ¿eh, amigos? es que una hostia me pone han dado a través de la pared tengo que limpiar aquí o eso coger la moto y largarme una de dos pero bueno esto es experiencia una lástima ¡qué locura, tíos! es que me ponen temblando encima y yo sin curas necesito vendas urgentemente ¡cuñadero fantasma, tíos! ¿ha muerto? lo he cargado ¿eso que intentan hacer? ¡vamos! hay que fijarse en los que corren joder, locos ¡que te mueras! menuda manera de demoler el edificio lo fuera joder, locos es que me da miedo que me la líen yo bajaba pero voy a encargar de los que corren primero vale ya está solo corre este de aquí vale amiguetes solo corres tú te preparo rápido ya fuera de mi vista loca es como media una hostia alguno de estos Dios mío que animalada amigos ¿veis? los puntas así a todos venga te mueres de una vez loco que duro eres el palo este es Dios hostias vamos hostia eh eh ¿qué ha pasado? me quedo enganchado con algo ahí vamos vamos que locura vale esto fuera y vamos adentro obviamente porque se han quedado bolsitas por ahí a ver qué destrozo han hecho aquí bueno ¿veis? esto les cuesta o sea se ponen a tirar ahí en el mismo lugar sí un montón de pared y tal pero al fin y al cabo ¿veis? la pared en sí no la han tirado han tirado el interior el techo pero lo que son las paredes en sí les cuesta como van cambiando van variando y tal mucho ha sido el demoledor que yo he petado un par de demoledores policías y de todo han hecho la mayor parte del daño pero esto les va a tirar todo esto no les queda nada que picar a ver se cae al final pues bueno esta base como en plan refugio alternativo no ha estado mal y ya está hemos sacado muchas bolsitas desgraciadamente vale pues nada vámonos amiguetes horda superada de una manera pues un poco lamentable porque no tenemos los materiales para hacer la base anti horda y es lo que hay vale vámonos de aquí amiguetes podemos ir a la misión del tirón ya que es tempranito aprovechar vamos a la misión de desenterrar del tir que tenemos espacio y así aprovechamos la mañanita tenemos la misión la entregamos ya veréis estas son misiones de tier 3 cuando vayamos a las misiones de tier 4 ya ahí vamos a flipar y en el próximo episodio a ver si vamos a echar un vistazo a la pirámide vale ya que ahora pues no voy a ir porque imagino que igual mejor salgo tocha por dentro no sé ya veremos igual es tocha por dentro y no nos da tiempo a explorarla bien bien en el episodio de hoy vale mierda amigos tengo un zombie rondándome por aquí por fuera salgo bien por aquí ahí viene el colega vente vente y el paquetito a ver si lo encontramos rápido vente my friend acaba de venir de una horda un poco peligrosa vente que locura estoy sufriendo de curas vamos a tener que ir a las tiendas estas subterráneas que hay y comprar vendas vendas munición y de todo está ahí está ahí creo chavales ahí está esto nos vale para sacar arcilla estas misiones de desenterrar está bien venir a hacerlas porque bueno si al final se complica pues te llevas arcilla bastante por lo menos ¿verdad? así para poder salir sacamos la escopeta por lo que pueda pasar dejamos que se nos recu... mirad la comida es una cosa tíos he subido de nivel ¿verdad? es que sintiéndolo mucho voy a subirme tripa de hierro es que esto no hay quien lo entienda tíos y tiranosaurio se sube al otro puntito tremenda locura lo de la comida vámonos de aquí ¡bueno! ¡bueno! amigo se complica el asunto ¿dónde está mi moto? 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 ¡ah, vamos! chao prígame largo de aquí ni de coña ni de coña tú si tuviese un arma decente pero simplemente con el palo y la recortada esta no me fío que se pudran ahí ¡ahí os quedáis! tontos me las pido vale, vamos a venir aquí no creo que me sigan hasta aquí ¿no? ni de coña vale, amiguetes pues aquí estamos vamos a aprovechar entregamos la misión pillaremos creo que tenía otra de desenterrar igual la hacemos del tirón mirad los cordigos hola, amigo ¿cuándo has reseteado? ¿qué me das? ¿qué me das? casco militar vitaminas cartuchos de dinamita daño por explosión daño en bloque 3000 esto está muy bien para demoler para minar no sé qué pillarme la dinamita puedo ver tu inventario qué día reseteas 16 el día 16 o sea, has reseteado ya acaba de resetear a ver qué tienes a la venta de interés amigo qué tienes aquí de interés vendas no tienes así repaca venditas la estación de química ya la tenemos tema de munición no tiene gran cosa munición de escopeta pero de escopeta tenemos de sobra y armas y así de momento nada tampoco mods podemos hacer el mod del combustible que lo vamos a hacer de ahorro de combustible para la moto cierto hemos encontrado la receta buggy chasis 32.000 escopeta de bombeo 9 es que mirad qué poquito daño hace 90 tíos hace esta 150 qué putada no puede salir una de buena calidad amigos pues nada no tiene gran cosa la verdad amiguete ahí te regalo un mod y un pico para ti esto y esto la misión otra misión de desenterrar tenías por ahí me parece eliminar eliminar restaurar ah pues no eliminar zombies a 900 metros pues esta venga voy a ir a vaciar amiguetes y todo el tema iremos pues a esa misma y ya sabéis por las noches me tengo que dedicar a minar un montón aunque tenemos por aquí los mineros todavía no han terminado qué raro que le pasaba qué raro que no estén los mineros para recoger material pues venga a ver storage storage ya podemos hacer los largue storage así que vamos a coger papel madera y clavos vale clavos papel y madera y cuántos podemos hacer 18 fábricame los 18 que podamos hacer vale amiguetes y ya ya podemos hacer cajitas para poner bien nuestro loot y luego hacemos señales vale podemos hacer clavos también en la forja y luego le ponemos señales poniéndole los nombres de cada cosita mientras no tengamos las cajas buenas buenas y ya está yo creo que así nos podemos organizar así que igual me pongo a preparar esto también bueno eso lo hago fuera de cámara bueno voy a pillarme toda a ver voy a pillarme toda la comida esta porque así creo que completamos la misión a ver ah carrot shit what the fuck en serio dime que puedo hacer semillas no tíos todavía me falta tengo que subir y vivir de la tierra para poder hacer o encontrarlas obviamente no tenemos carrot shit increíble pero vale amigos tengo las cajas entonces que vamos a hacer con esto mismo pues cogemos rompemos aquí y ponemos una caja vale por ejemplo y aquí mismo por ejemplo podéis ir lo que es toda la comida vale el tema de fruta ya pues lo dividimos todo bien y ya vamos ordenando todo que os parece la idea vale así que me voy a poner a ordenar todo esto aquí por ejemplo esta que es de mods la quitamos de aquí quitamos esto así vale este se puede ir al garete esto que es más de comida toda la de comida junta y estas cajas son tremendamente enormes como podéis ver ¿verdad? son enormes tíos y las semillas por ejemplo pues aparte también ahora si tenemos dividido lo que es la comida por un lado y ordenada vale ahí estaría aquí por ejemplo esta está vacía fuera metemos otro aquí y esto por ejemplo es ropa pues venga ropa mismo ropa por ahí mods por aquí mismo hay que quitar esta caja que es de las pequeñas y ahora sí que nos cogen todos los mods en la misma caja tíos tenemos tres cajas de mods vale ropa mods y aquí pues por ejemplo medicinas medicinas ahí quitamos esto y medicinas vale siguiente caja aquí que hay los componentes fuera fuera vale componentes total después vamos a poner el nombre con carteles así que no va a haber ningún tipo de duda donde está cada cosa aquí tema de dineros aquí tema de vehículos y aquí el tema de herramientas pero las herramientas ahí no van a ir aquí vamos a hacer esto y ya podemos tapar aquí vale eso por ahí eso por ahí aquí están los componentes vamos a poner aquí las herramientas mismo herramientas dinero y aquí arriba pues el tema de los coches porquerías varias y esto por aquí aquí armas fuera aquí fuera fuera vale aquí abajo vamos a poner esto vale aquí armas aquí está vehículo vale aquí más comida ahora el tema de la comida esta por ejemplo las latas y la fruta se pueden ir todas juntas y ahora es que es enorme esto vale ahí estaría más mods fuera de los mods ahora se pueden venir todos junticos y aquí tenemos vacío y el tema de vehículos esto fuera y esto fuera uno dos tres y podemos romper casi mejor para este lado cajas de sobra chavales ahí está todas puestas y ahora aquí podemos poner pues por ejemplo aquí abajo munición armas y piezas de armas si lo tenemos todo más ordenado todo en fila vale munición armas y piezas de armas y piezas de armas vale y ahora amiguetes pues tenemos que hacer clavos aquí puedo hacer mil millones de clavos vamos a hacer unos que no que con 100 clavos llegará vale para hacer las señales las SIG si ponéis aquí SIG SIG pues sale la señal de madera y simplemente con clavos y madera vale vamos a tener que hacer más 180 otros 80 más o si las moscas y pillamos aquí la maderita aquí y voy a preparar los cartelitos ponerlos por aquí amiguetes para tener todo con sus nombres y sus cositas vale esto ahora pues si cogemos aquí que yo no sé dónde guardamos las herramientas a saber aquí pillamos un martillo de estos mismos random cualquiera para mejorar esto pues que se ha quedado debajo de las cajas y no podíamos mejorarlo antes si o no y esto es que guapo me habéis dicho que aquí minando hacia arriba si minamos justamente aquí encima chavales creo que esto se va justamente a donde está la otra parte del búnker el primer búnker que fuimos que tiene doble puerta y una puerta no tenía nada que era material para minar y tal pues va a dar ahí me lo ha dicho un suscriptor que tiene la misma base en el mismo sitio que yo y que él ha minado hacia arriba y ha salido ahí así que pues mira está bien saberlo para cuando minemos o lo que sea hacer una salida alternativa ahí brutal la base pues ahí está ¿si o no? mucho más ordenado tíos mira ahora como se ve todo bien llegas aquí las cositas mucho mucho mejor amiguitos vale pues podemos ir pillando esto y haciendo señales de estas ocho bús venga que se vayan haciendo vale amiguitos pues vamos a ir dejando este episodio por aquí en el próximo episodio pues nada seguir haciendo misiones acabaré de poner yo las señales aquí fuera de cámara y demás y en el próximo episodio pues iremos a explorar la pirámide y hacer alguna misióncilla ¿no? si podemos voy a reparar pues instrumental por aquí prepararme un poquito preparando cosas viendo mal día vale y listo amiguitos así que nada vamos a ir dejando este episodio por aquí vale ya sabéis si os está molando la serie pues no dejéis de apoyarla con vuestro grandísimo like suscribiros si no lo estáis para más contenido de 7th to Die y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ah i gave you my heart ¡Suscríbete!